¡Oe, oe! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Oe, ooo! ¡Oe, ooo! y y y y y y y Y ya guane, ya guane, ya guane, ya guane Yerchele nowali, bibi bolibali Yerchele nowali, bibi bolibali y 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